bienvenidos a tokio animation vamos a ver el unboxing de megaman legacy colección x1 y x2 bueno prácticamente la caja nada más nos trae a los personajes los juegos que con quien cada disco a mí se me hizo muy loco de aquí yo deseaba que trajera todo en un solo disco para qué gastar un dvd un blu-ray perdón con cuatro juegos que realmente han de pesar a lo mucho 800 megas estos sistemas pesados estos tienen de pesar como como 20 gigas a lo mucho pero todo pudo haber entrado en un solo blu-ray no se me hace ilógico la verdad que hayan de este hecho esto dos discos pero bueno esta es una edición de colección que básicamente trae los dos juegos no sé igual va a salir una edición en donde van a venir los discos por separado pero bueno vamos a ver que realmente es lo que trae bueno de este lado tenemos el disco trae el juego el primer juego que tal los los primeros cuatro juegos realmente es un blu-ray no trae nada extra trae este megaman legacy collection que es el los dos anteriores a este trae otro papelito que dicen trae super cake para ganar no sé qué no trae nada más y por último tenemos aquí nuestro último juego bueno último disco con los últimos juegos realmente la caja no trae nada más trae las instrucciones vámonos al play 4 y sigamos analizando el juego bueno este metimos el disco y automáticamente nos nos este leyó el disco realmente no se instaló nada ese es el primer disco de los dos vamos a ver qué es lo que contiene chuto chuto mi edito viejo de capcom bueno veamos 30 aniversario bueno podemos ver en el panel de acceso los juegos desgraciadamente ni siquiera trae lenguaje ah no si me acabo de traer lenguaje español me trae lo que es el museo bueno aquí trae medallas por lo que se ve son un buen la pantalla yo me imagino que aquí es el tamaño de la pantalla y ellos mismos estiran la pantalla así que bueno lo dejaremos con el tercero me gusta a mí un poquito más esa versión el manual los tips y consejos los créditos bueno eso no lo veremos los combates contra jefes vamos a darle el y ahí podemos ver los filtros de diseño que realmente se ve muy feo el juego el idioma como lo comento nada es para el puro menú vamos a darle y hasta aquí vemos el juego 1 que realmente no trae tantas mejoras podemos ver las peleas contra los jefes y los diseños del juego vamos a ver el segundo disco para ver qué es lo que nos trae en donde trae desde el x hasta el x5 hasta el x8 por lo visto este si hay que instalarlo realmente la instalación es mínima y como son juegos de precios de capcom pues no vamos a necesitar actualizaciones vamos a esperar bueno aquí nos dice que va a creer él el save data vamos a esperar ok y tenemos 5, 6, 7 y 8 las opciones igual de la misma manera vamos a cambiarlo a español que realmente solo es el puro menú por lo que se está viendo y vamos a irnos a un juego bueno lo voy a dejar así tal como debe estar mira si collection 6 y podemos ver nuestros este los banners a las orillas vamos a ver si cambia el idioma por lo que vemos no cambia el idioma trae un filtro demasiado feo para el juego la verdad se me ve muy tosco eso se debe cambiar desde las opciones y como comenté el idioma es lo mismo realmente nada más viene en inglés entonces bueno realmente este es una compra regular realmente el juego no está tan caro les animo a que lo compren si pueden adquirirlo y pues este realmente trae los dos discos que es una de las grandes variantes les recomiendo que lo adquieran vale la pena yo lo estaré jugando en el canal de Teca Gamer Pro están invitados todos para los que nos quieran seguir sintonizando y los que nos quieran seguir apoyando bueno esto fue el análisis de Teca Gamer Pro si tú quieres suscribirte apoyarnos tanto a Tokio Animation como a Tokio Animation Gamer Pro y este si quieres apoyarnos con algo aquí está el canal de Patreon para que nos puedas apoyar y seguiremos trayendo tutoriales este explicándoles diferentes aspectos de los juegos de Mega Man un otro detalle importante es que tampoco trae la edición de PCP así es que este realmente no vale tanto la pena pero si es sugerible comprarlo están en Tokio Animation suscríbanse gracias a todos ustedes buenas noches o buenos días en donde estén